Este es un índice sintético que nosotros hemos desarrollado para determinar el riesgo epidemiológico de contagio en cada uno de los cantones. Entonces tenemos como indicador la tasa de incidencia, tenemos la tasa de letalidad, tenemos el porcentaje de ocupación de camas, la velocidad de transmisión, el RT, la cobertura de vacunación a nivel cantonal. Hemos categorizado en tres niveles el semáforo verde, amarillo y rojo. Con esta categorización que nosotros hemos hecho el día de hoy, pues en verde tenemos 29 cantones, en medio tenemos 171 cantones y en rojo tenemos 13 cantones. Aquí está un listado de cuáles son los cantones por provincia y cuál es el riesgo epidemiológico. Nosotros les podemos hacer llegar a ustedes el listado para que puedan publicarlo, hacerlo conocer a la ciudadanía. Estos son los 179 cantones que se encuentran al momento en amarillo, en semáforización amarilla. Y estos son los 13 cantones que se mantienen en rojo. Como les digo, las variables que fueron consideradas para poder categorizarlos son los que les indiqué hace un momento. ¿Cuáles son las medidas que nosotros estamos recomendando por semáforo? En las habilidades esenciales, es decir, asistencia a mercados, entidades financieras, servicios públicos, la categorización en verde, el semáforo en verde permite un aforo de 75%, en amarillo un aforo de 50% y en rojo un aforo de 30% con restricción de horarios. En el transporte público, el aforo pues es todos sentados, es decir, las personas que puedan ocupar el interior de una unidad de transporte público tiene que estar sentada. Y lo que nosotros recomendamos, por supuesto, es siempre mantener las medidas de bioseguridad, de uso adecuado de mascarillas, el ambiente ventilado con las ventanas abiertas y pues la higiene constante de manos, el no retirarse las mascarillas dentro del transporte público para beber o para ingerir alimentos. Restaurantes, cines, teatros, sin venta y consumo de alimentos y bebidas por las mismas causas, porque el mismo, el momento que uno se retira la mascarilla para beber, para consumir alimentos, pues genera estas micro gotículas que pues sirven para contagiar el virus. Entonces, restaurantes, cines y teatros, gimnasios, balnearios, espadas y similares, sin atención en baños turcos y saunas, en verde tendrá un aforo de setenta y cinco por ciento en el interior y un aforo de cien por ciento en el exterior. En amarillo, aforo de cincuenta por ciento en el interior y setenta y cinco por ciento en el exterior. Y en rojo, aforo de treinta por ciento en interior, cincuenta por ciento en exterior y, por supuesto, se debe priorizar los servicios a domicilio. En amarillo, bares, caos, discotecas, centros de tolerancia y similares, en verde el aforo será de setenta y cinco por ciento. En amarillo, el aforo de treinta por ciento en interiores y de cincuenta por ciento en exteriores. Y un aforo de cero por ciento en semáforo rojo. En las actividades al aire libre, playas, parques, espacios abiertos, del aforo de setenta y cinco por ciento en semáforo verde, semáforo amarillo cincuenta por ciento, semáforo rojo treinta por ciento y están prohibidas las actividades masivas. En cuanto a la educación superior, la asistencia presencial voluntaria con medidas de bioseguridad en semáforo verde, amarillo, asistencia presencial voluntaria con aforo máximo de dos, dos punto veinticinco metros cuadrados por persona. Y en semáforo rojo, asistencia presencial voluntaria con aforo máximo de dos punto veinticinco metros cuadrados por persona. Educación como bachilleratos técnicos, instituciones educativas, unidocentes, bidocentes o pluridocentes, instituciones educativas rurales. En verde, la asistencia presencial voluntaria con medidas de bioseguridad. En amarillo, la asistencia presencial voluntaria con aforo máximo de dos punto veinticinco metros cuadrados por personas en todos los grados y cursos. Se pueden dividir a los estudiantes por grupos o horarios diferenciados. Y en rojo, asistencia presencial voluntaria con aforo máximo de dos punto veinticinco metros por persona en todos los grados y cursos. Pueden dividir a los estudiantes igual en grupos o horarios diferenciados. En cuanto a la educación especial menores de cinco años, En verde, se mantienen las mismas, pues, instrucciones que la educación para bachillerato, es decir, asistencia presencial voluntaria con aforo máximo de dos punto veinticinco metros cuadrados por persona. Se puede dividir a los grupos por días o horarios diferenciados. En amarillo, la asistencia presencial voluntaria con aforo máximo de dos punto veinticinco metros cuadrados por persona en todos los grados o los cursos. Y se puede también dividir a los estudiantes por grupos u horarios diferenciados. En cuanto al semáforo rojo, la asistencia presencial voluntaria con aforo máximo del cincuenta por ciento calculado sobre la capacidad física disponible. Y se podrá dividir a los grupos por días u horarios diferenciados también.